Y le pido a Dios que dentro de cuatro años, quien tenga dentro de cuatro años, quien tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la patria, pueda frente a una plaza como esta, decirle a todos los argentinos que también puede mirarlo a los ojos. ¡Gracias! 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 Y decirles, mis queridos compatriotas, que cada uno de ustedes, cada uno de los 42 millones de argentinos, tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes, cada uno de esos 42 millones de argentinos, sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida, que esto es lo más grande que le he dado al pueblo argentino, el empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de las libertades, el empoderamiento de los derechos, gracias por tanta felicidad, gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor, los quiero, los llevo siempre en mi corazón y sepan que siempre voy a estar junto a ustedes. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Banderas en tu corazón Yo quiero verlas Poniendo luz que soy el mundo Banderas rojas Banderas negras De liso blanco en tu corazón El fome al fin o del dolor Así se ve Con delirio del amor Están las pieles Si vas, deseas Que guarda nombres en tu corazón Si un pájaro llena, lo llené Que oímos cantar y nunca debemos Cuando el gran sol volvió La campana soló En mis ventas y mis pies Que la ножa se vuelva El fome al fin o del dolor El fome al fin o de la vida A la cellula es maravillosa Y esta imagen es la que quedará seguramente a través del tiempo. Este mundo, ¿qué es eso? Un montón de gentes, un bar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás, cada persona. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes, fuegos chicos, hay fuegos de todos los colores, hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llenan el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos que no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin que nos quemen, pero otros arden la vida con tantas ganas que quien se acerca se enciende. Por eso, nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es quien acaba de dirigirnos la palabra en esta plaza llena de emoción y de corazones abiertos al amor. Gracias y hasta siempre.